¿Qué es el proyecto de la regionalización? Es un grupo de trabajo que Jaime se ha ofrecido, nuestro presidente de la Cámara se ha ofrecido para hacer el enlace de ese inicio de las conversaciones, de esas reuniones con las diferentes entidades gubernamentales para que entonces este proyecto se pueda hacer mucho más rápido. Lo que se ha visto es un complemento de trabajo de que se pueda facilitar en vez de entorpecer las obras. Hemos estado visitando tanto el terminal de Lancha de Nuevo, lo que hemos visto la pirámide, hemos visto el desagüe del caño de la malaria, y hemos visitado un par de residentes, el cual hemos denotado el compromiso que hemos estado estableciendo entre un presidente estando en la calle, reconociendo los problemas directos de su gente y la ventaja es que no tiene que esperar que nadie le diga cómo poder legislar para nuestra gente. Estamos sacando prácticamente una vez a la semana, donde visito un municipio, y de ahí no solamente identifico cualquier problemática de problemas del servicio de las agencias estatales, sino identifico los proyectos principales que tienen los diferentes alcaldes de Puerto Rico. En el caso de José, y él muy bien lo dice, yo no vine aquí y él no me trajo aquí para hablarme de poner brega en una esquina o hacer una cancha acá, lo cual lo haremos, porque es parte del desarrollo. Si no vino a presentarme lo que es su visión de todo el desarrollo económico de Cataño, pensado no solamente en su municipio, sino en toda la región, incluyendo la capital. Y el proyecto principal que tiene el alcalde es el desarrollo del Parque de la Esperanza, para no dar muchos detalles, pero prácticamente es una visión muy clara de que también aquí puedan llegar turistas, que también aquí puedan llegar cruceros, en todo un plan estratégico de desarrollo económico. ¿Cuál es lo que nos corresponde ahora? No solamente visitar al alcalde, sino buscar que las agencias de gobierno trabajen en conjunto con el municipio para esta visión, que está muy bien esquematizada, muy bien organizada, empiece a fluir, porque es un proyecto que va a generar empleo, va a generar desarrollo económico y que es beneficioso para toda la región. Gracias. 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 Gracias.